Este episodio ha sido traído a ustedes por la mejor cerveza del mundo. Me refiero, por supuesto, a la cerveza Ocean Lab. Aquí en Gallimbo Studio tomamos única y exclusivamente cerveza Ocean Lab. Y yo digo, única y exclusiva, y tú debes decir, diatre, pero qué mala suerte, tú solamente estás bebiendo una cerveza. No, señoras y señores, hay sobre 16 estilos de diferentes sabores de cerveza Ocean Lab. Yo te exhorto a que si tú vives en Puerto Rico o si nos visitas en algún momento, pruebes cualquiera de los diferentes estilos y me dejes saber en los comments o en DM qué te pareció, cuál probaste, cómo vas a resolver la manera de volver a tu país, porque si tú eres de afuera, pues eso es difícil conseguirlo Ocean Lab porque no las venden fuera de PR. ¿Cómo vas a hacer para llevártelas en la maleta? Oceanlabbrewing.com Gracias también al corrido de PH Chemicals, los representantes de la limpieza. Estos son unos productos que los consiguen en tiendas Pep Boys y Walmart y hay dos productos, el PH Wash, que es como una espuma, es como un jabón, un shampoo para el carro o para tu vehículo. Y también está el Multipurpose Cleaner, que son los sprays para uso diario en tu hogar. Síguelo en redes a través de PH Chemicals y consíguelo en las tiendas Pep Boys o en las tiendas Walmart, PH Wash. Bien importante dejarles saber. Estos son unos productos que no manchan. Estos productos no manchan. Limpia todo y no mancha. Utiliza PH Chemicals. Quítate la duda con PH a la segura. Ok. Señoras y señores, esto es bien complicado para mí decirlo porque a mí me parece extraña la diferencia que hay cuando se elikea un video pornográfico, vamos a usar la palabra pornográfico, de una chica cuya intención original del video era bellaquear con una persona, con un exparejo o con un tipo que se tiró hundido con un culito y ese tipo, echa el video para lente, ese tipo es un puerco. Cabrón full. Ese tipo es un super puerco, ese tipo merece una multa, por lo menos saber que cabrón, para un puerco. Cabrón, deben haber una, digo, yo no sé si estoy hablando una mierda cabrona, pero de mi punto de vista debe haber una forma de decir, mira, este video yo estoy seguro que yo se lo envié a Juanito Trestetilla. Ajá. Y cabrón, no le envíen, saben que Juanito Trestetilla es un puerco, no le envíen nunca nada. Pues de esa misma manera hay una muchacha. También. Digo, me imagino que una muchacha a quien Eladio Carrión le envió un video comprometedor y ella, por sus cojos, por sus ovarios y con toda la intención de hacer daño, o quizás no con la intención de hacer daño, quizás fue con la intención de anda pa'l carao, chequense el super mamero de fucking Eladio Carrión. Pero lo más seguro fue con la intención de hacer daño, publicó el video. Opiniones al respecto. Muy mal. Ya, cabrón. Puerca, ¿verdad? Puerquísima. O puerco. O puerco. O puerque. Ajá. Porque tampoco sabemos. Puede ser un puerque. Puede ser un puerque. ¿Cómo se incluyen todo? A mí se me olvidan. Sí, puerque, puerque, puerque. Sí, un puerque. Porque, papi, o sea, tú sabes que, vamos a hablar claro, la posición que Estela dio Carrión es un poco privilegiada, digo yo. Súper privilegiada. De verdad, te están mandando un mamero artístico. Ajá. Oh, cabrón. No comparte. Goza de ese mamero. Guarda eso pa' ti. Date pa' ti. Ya tú te enfangaste. Yo estoy seguro que él sabe a quién fue. Claro. O, o, taría el garete si no sabe. O hay que ver si ese mismo video lo ha enviado. O que tenga ese video pa' al por mayor. Ah, eso. Ese es el genérico. Oye, toma, toma, toma. Un mixtape. Él tiene un mixtape, pero, by the way, y yo estoy en defensa, yo siento que esto no le va a hacer daño a él en su carrera. Yo creo que estamos hablando de esto. Acuérdate que él tiene muchas fanáticas de la nena también. Y las nenas están... Cosando. Antes de la de la feo. Yo te voy a decir algo. ¿Antes de la de la feo? Para las nenas sí, ah, que ese nena es buenísimo, ah. Un talibán, un ala jugar. Ah, qué sé yo, pero cuando los chavos entran, que no estoy diciendo por él, le estoy diciendo a la visión de cierta gente. Obviamente, los chavos entran, tú te puedes vestir mejor, te haces los dientes, te recortas más, ¿entendés? Que también uno coge un... Un push. Un push, pero como que ahora mismo en Twitter, cuando yo me entero que fue por Twitter, había un montón, casi la mayoría eran nenas poniendo como que es rico. Yo lo que pienso es que esto es como un chopper para el adiocarrión ahora mismo. Este es un chopper. Carajo. Carajo. Un chopper, carajo. Oh, shit. ¿Me entiendes? Un chopper. Bueno, ayer en el chat de nosotros hubo uno que dijo, y ahora le vieron el bicho a este. Y yo dije, este está como muy emocionado. Sí, verdad que sí. Eso es lo que jode, eso es lo que lo jode. Si tú tienes pareja y mierda. Sí, ahí te guayas. Pero quién sabe si ese video es viejo. Está bien, pero viejo no. Si tú tienes una pareja, tu pareja va a preguntar, eh, ¿qué pasó ahí? O sea, te guayas un poquito, carajo, está guayado. Sí, 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 está guayado. Aunque entienda ella, tienes ahí una discusión de un par de minutos de que mira, eso fue para tal, bla, bla, bla. Hay que ver, papi. Pero yo pienso que fuera de lo personal, si el pana... Yo no sé, ¿verdad? Estamos especulando. No sabemos si está soltero, si tiene una relación, etc. Pero en dado caso, yo pienso que la gente, las baby por lo menos, o lo que sea, tienen ya una idea bastante segura. Ajá, porque yo siempre he dicho, hay una gran diferencia entre conectar con un nene y conectar con una nena. Porque cuando tú, si tú eres, digo, hablando tradicionalmente como si, sabes, estamos hablando de varones con nenas y mujeres con varones. Como que el varón que va a conectar con la jeva, antes de ir a la cama, ya tiene una idea de cómo es ella. Como que ya sabes cómo, ya es tetona, no es tetona. Le logra ver, le logra ver el buricito. Ajá, sabes que tiene nalgas, no. Pero las mujeres es algo mucho más arriesgado, son una lotería de déjame bajar el cipe de la vez. ¡Eso es un raspa! ¡Eso es un raspa! ¡Eso es lo que tiene un lighter aquí, cabrón! ¡Eso es un raspa y gana, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero también tú puedes hacer una camisa y unas tetas y ella es un pezón jodido. Claro, es verdad, pero la... La ha hecho un pezón así. Pero ahora sabemos que el pana, cabrón, el pana... O los dedos de los pies, o los dedos de los pies así. ¡Ja, ja, 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 ja! Una pala de playa. Yo me impresioné tanto con el mamero. Ya me voy a sonar bien gay aquí, cabrón. Pero yo me quedé como que anda para... Yo creo que yo tuve una conversación con Vero de que este pana es súper dotado. Solamente con el hecho de cómo se grabó. Porque él tiene un selfie stick, cabrón. Vamos a ver, porque se ve bastante atrás del bicho. En verdad, con Vero de algo bien gracioso y ella es como que... Carón, este, cuando empezamos a correr la noticia, con Vero de viene y pone... ¿Esta casa es que tienes un ataúd? ¡Ja, ja, ja! Es que el ángulo, el ángulo, o sea, es bien comprimido. Sí, 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 sí. Está como que... ¡Ja, ja, ja! Mira, no nos mintió, tiene la cabeza del bicho como Jimmy Neutron. ¡Ja, ja, ja, ja! Es acá, directo aquí, directo aquí, por favor. No nos mintió, tiene la cabeza del bicho como Jimmy Neutron, de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Perdido. Bueno, come, buscate al come. ¿Cómo estás ahí? Come tiene... Come, come, vete para ahí, para este micrófono. ¿Cuál fue la canción que tú piensas que...? Esa misma. El remix. El remix. Dice... Soy casquetero, papi, yo no soy de Plutón. Me hago pajas hasta allá en Houston. Tengo el lechao, los calzoncillos de Louis Vuitton. Protean de pajas, yo me hago pajas en la oficina de Groupon. ¡Ja, ja, ja! Me hago pajas hasta en Houston, normal. Yo lo que estaba pensando es... Ya entendemos de dónde vienen los Sauce Boys. Sí, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién fue que puso ayer Eladio Carrón? Sendo casquetón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Oye, Eladio, yo sé que tú vas... Eladio va a ver esto. Cabrón, vacila con eso. Tú sabes que yo le escribí a él. Como que yo le dije, esto es un backtrip. O sea, porque yo no sé... De momento yo dije, cuando salió la noticia ayer, antes de ver los memes de... Oh, tiene el bicho grande. Y yo decía, ya este tipo estaba pasando la cabrón aquí. Este... Espérate que me están enviando aquí. Yo dije, esto es un backtrip. Estos son malas noticias. Él está teniendo una... Un día de crisis de imagen. Yo creo que la realidad... Espérate, espérate, que me acaban de enviar el... El thumbnail. El... El... El poster. El poster de aquí. Vamos a verlo aquí. Eh... Señoras y señores, miren aquí el machuca... El mofongo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau, cabrón! Con el pilón del mofongo ahí. Un saludo a la comba que hizo el arte. ¡Ja, ja, ja! Con el pilón del mofongo activado, cabrón. La foto perfecta. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. ¡Pum, pum! Mira, by the way, yo tengo aquí una pistita. De merengue. Comba. Comba, ponte ahí, ponte ahí. Tengo aquí activado una... Una pistita de merengue. Esto es breve, esto es breve lo que vamos a hacer. Sí, claro. Esto es un preview, un pre-excel. Vamos a ponérmelo a la audición. Sí, sí, sí. Eh... Quiero explicar la carátula. Es porque, quién sabe, en verdad, puede ser que él estaba haciendo mofongo en su cama. Quizás, en verdad. Sí, sí. No, no. Él no se estaba raspando un casquete. No era un casquetón. Lo de Eladio Carrión. Ok. Mira, Eladio, llámame para un real lo que he dicho. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo dice el coro? No era un casquetón, lo de Eladio Carrión. 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 Estaba en mi cama, limpiando el bate. ¡Ja, ja, ja, ja! No era un casquetón. Estaba brillando la trompeta. No era un casquetón. Estaba machucando. No era un casquetón. Limpiando mi trofeo. No era un casquetón. Puliendo la trompeta. No era un casquetón. Limpiando el tubo. No era un casquetón. Sacando el palo de golf. No era un casquetón. Comiéndome una banana. No era un casquetón. Sacándole punta al lápiz. No era un casquetón. Haciendo machucando a mi cama. No era un casquetón. ¿A quién? Dale. No era un casquetón, lo de Eladio Carrión. Lo de Eladio Carrión. ¡No era un caquetón! ¡Oh, diablo! ¿Dónde más? ¿En qué otro podcast de momento se forman canciones, cabrón? Esto va para los billboards. ¿Qué no te imaginas? No era un caquetón lo de Eladio Carrión featuring Eladio Carrión. Estaría cabronsísimo él diciendo su versión. Cabrón. Quizás estaba haciendo Eladio Carrión. Eladio Carrión. Ahí lo tienen. Señoras y señores. Pero a lo que quiero llegar es... Estaba haciendo mojito. En verdad... En verdad eso fue una porquería lo que hizo la pana. O todo eso. No, no procede. No, cabrón. Pienso que cuando a ti te envían algo así están confiando. Cabrón, confiando. No, papi, envía el cara. Él estaba confiando niveles, cabrón. De que niveles, niveles. Si yo usualmente hago así me retrato el culo nada más. O tú te imaginas que le robaran el teléfono... Un campareo, cabrón. Que le robaran el teléfono a la pana y alguien encontró eso y dijo, wow, espérate. Jimmy Neutro. O a alguien. Wow, ok. Pero el adiós tiene que buscar a esa pana y demandarla y eso es demandable full. ¿Sí? Sí, ya... Es como en la pornovenganza. Eso ya es demandable full. Tiene que llegar a las últimas consecuencias de eso. Sí. Digo, a menos que... ¿Verdad? Eso le está funcionando bien, cabrón. Yo... Flyteta no ha dejado de poner post. Flyteta puso que su fantasía era J. Wheeler y él. ¿De verdad? Sí. Ok, ¿qué bicho hemos visto? J. Wheeler. Brian Mayer. Esa es la que yo he dicho que hemos visto. Bueno, ¿cuál, cuál? Osuna. Los que se han ido... ¿Cuál es el bicho más viral del género urbano? J. Wheeler. Osuna puede ser. Yo pienso que Osuna cogió su momento. Pero Osuna fue también por la película. Ajá, ajá. Este, yo creo que... Pero Osuna yo creo que es el bicho más viral. ¿Y cuál es el bicho más grande? Porque vamos a preguntarle... ¿Le llamamos a Flyteta? Dale, dale. Sí, sí, sí. Vamos a ver si lo coge. Puede ser que no lo conteste porque ya no ha dormido, cabrón. Ella está toda la noche, cabrón. Cabe mencionar... Oye, Black se fue por no viral también. Ah, guau. Fue de los OG. Pionero, pionero. OG. OG de verdad. Flyteta. ¿Dime, pa? Mira, estoy llamando... Estoy llamando aquí desde el podcast. ¿Tienes un minuto? Sí, mi amor. Estoy pa' ti. Mira... ¿Tú estás peleando ahora mismo? Teleamigo, teleamigo. No, no estoy de aquí. Yo ya hablo así normal. Mira, mira, Fly. Para los que no saben quién es Fly, Fly es una artista porno puertorriqueña. Síganla en OnlyFans y síganla en redes a través de Taimee Flytetas. ¿O ya te lo cambiaste de nuevo? No. No, acuérdate que Flytetas... Flytetas es solamente para OnlyFans. Y para lo que es Twitter, Flytidas16, baby. Para mis redes sociales es Taimee Flytidas o Taimee Music. Ok. Si no, ya tú sabes. Muy bien, Taimee. Pregunta que te hago. Estamos obviamente teniendo un debate del video de Eladio Carrion. ¿Tú crees que a este video le haga daño? No, que rico. Lo que les dije, cabrón. Yo voy a decir a ti algo, gente. Dime. Eladio tiene un cosito bien rico. En verdad, yo haría un trisón perfecto en estos momentos. Se llama Eladio Carrion y Jay Wheeler. ¿Por qué? Porque los dos tienen los miembros bien ricos y grandes. ¿Quién tiene el huevo más grande del género urbano? Pues, no sé, porque no se lo he visto a todo el mundo. Pero de los que hemos visto, de los que hemos visto. Pues, de los que hemos visto. Pues, no sé, porque también el de Almighty, yo no lo vi tan grande, bendito Señor, el que está con Cristo. Ajá. Él está con Cristo, pero en ese momento el bicho de él no. Ajá. ¿Entiendes? Ok. Pues, te puedo decir que de los que he visto, de los que he visto, se van a los puños, a los puños, a los espadazos fuertes, Eladio y Jay Wheeler. Guau. Eladio, Eladio está, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el bicho de Eladio es bien grande, cabrón. Eladio se jala un casquete y le sobra como, como tres manos de bicho. O sea, es como, como guau. Qué rico, nena. Esa es frente mía, yo me masturbo fácil. Ya, ok. Pregunta que te hago. Ya tú te masturbaste con ese videíto que vimos. Baby, yo tengo, yo tengo los siete segundos esos en repeat. Guau. Flaiteta, Flaiteta, fan número uno. Ahora vas a escuchar la música de él de otra manera. Baby, pero si tú me estás diciendo a mí que la canción de Me Gusta es Natural, se la voy a dedicar. O sea, yo le dedico a él Me Gusta es Natural. Baby. Guau, coño. Y ven acá, en términos de cómo llegó ese video al público, ¿cuál es tu teoría? Eso fue una puerca que lo compartió. Claro, claro que fue una puerquilla. Eso no se hace, ¿verdad? Claro que no, claro que no se hace, pero no, hizo un favor, pero no se hace. Muy bien, Fly. Lo hizo una puerca, baby, la próxima vez me lo envías a mí, eso no te pasa, ¿ves? Mira, Samito tiene un loop de como 15 minutos del video, pídese. ¿Dónde está el video largo? Si alguien tiene el video largo me lo envía. Mira, pues nada, queríamos saber tu opinión, a resumidas cuentas, ¿crees que esto no le va a afectar nada en términos de popularidad ni descargas ni nada? No, para nada, al contrario, inclusive entiendo que la gente que no le gustaba la música va a empezar a escuchar su música por el bicho. Eso sí que es un bicho grande, cabrón, cuando tu bicho rompe barrera. Está rompiendo barrera. Es el de la señorita público ahora. Gente, que tuviera éxito en cualquier, ¿dónde está con hacer porno mañana? El cabrón es una de las personas más exitosas dentro del porno. Dicen que el ayo carrión tenemos que hacer presión. El ayo carrión cogió un cheque del púa por el bicho también. Es un ente aparte. Un ente aparte. Cabrón. Wow. Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, hasta ahí me flyteta. Sigan a flyteta, flyt, te queremos un montón. Besos, mi amor. Abrazo. Ahí lo tienen, señoras y señores. Flyteta opinando que esto no le va a hacer ningún daño en lo absoluto a el grandísimo artista en todos los aspectos de la palabra. Eladio Carrión. Wow. Mira este. Eladio fullón Carrión. Estamos dándole promo al bicho de Eladio, cabrón. El bicho impresionó tanto que estamos dándole promo al bicho de Eladio. Sí, cabrón. Debería sacar una línea de pilones o algo así. Bueno, cabrón. Otro sándwich. Eladio. Yo nunca he estado satisfecho con donde proyectamos aquí las peleas porque no hay una par lo suficientemente grande. Deberíamos proyectarla en el bicho de Eladio Carrión. Eladio, el que se saca el bicho y le llega al labio. ¿Eladio se podrá amar su propio bicho? Yo creo que sí. Por eso está tan gordo. Aumentado desde que lo descubrió. Wow, cabrón. Dicen que el bicho de Eladio es tan grande que cuando se le para toda la sangre va para allá abajo y se pone pálido el cabrón. El bicho de Eladio es tan y tan grande que cuando tú vas al cine... Yo creo que hay un video de él cuando... con un manto chinita. Ajá. Tú lo pusiste, tú lo tienes ahí. No. Se parece un viejito. Ajá. Wow. Cabrón, es verdad. Tengo... No, 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 no. Cabrón, yo conseguí un video. Es verdad, coño, se me había olvidado. Hay un video de Eladio Carrión porque aquí en el video que el proyecto del raspándose el casquete no se ve bien. Él está empezando en su apogeo. Ajá, pero encontramos un video de él ya a los cinco minutos de estar casquetando. ¿Sabes qué? Se te va toda la sangre, todo el agua, te sufre un poquito de deshidratación y nada, cabrón. Aquí está el video de Eladio Carrión después del casquete. Eladio como que... Wow, wow. Está bien deshidratadito. Ay, cabrón. Ahí está. Mira, nada. Eladio Carrión, ¿sabes qué? Ayer yo tenía temor ya hoy y esto se... No importa nada, cabrón. Hay que celebrar las cosas y las victorias grandes de los artistas. Cabrón, estás claro que Eladio, cabrón, puichea. Si te ocasionó una situación en personas, pero en lo contrario, cabrón, vacílate. Aquí todo el mundo está en casqueta, cabrón. ¿Cuáles son las premiaciones esas que todos los años tienen más y más premios bien extraños que si la pareja del año, que si el más viral? Creo que el premio es nuestro. Cabrón, deberían añadir el bicho más grande del género. No sé uno de esos. El bicho más viral. El bicho más viral. Ajá, cabrón. Un claje de bicho tiene el pana. Ahí se dejó sentir. Sabes que todo el mundo como que duda de cuán reales son los raperos cuando hablan de maleanteo. Pero lo del bicho de Jimmy Nuss ya él demostró que es real. Dale, come. Yo cuando lo vi, yo no pensé ni en vacilármelo. Yo sentí envidia. Sí, cabrón. Esto es bueno para ti, cabrón. Eres un caballo. Ahí está. En la casa. Para el próximo video que sigan saliendo manos así aguantando el bicho con el enemigo. Como cuando ibas a pedirle pelota en el baño. Gané. Ahí está el señor. Coronita, coronita. Mira, este... Guau. Para él, rasparse un casquete es como pulsar contra el enemigo. Mira, redes sociales, comba. La comba completa en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y OnlyFans. Realengol. Todas mis redes son Realengol. Todas mis redes son Realengol y Realengonueve en Twitter. J no falla en todas mis redes. Mi canal de YouTube J no falla. El verdadero podcast suscríbete allá. Eh, Mr. Calle, ¿cuáles son tus redes sociales? Así mismo, Mr. Calle en Instagram y TikTok y yo soy el como en Facebook. Mr. Calle en la fucking casa. Yo me sigo en todas las redes sociales como Chentirach. Los quiero con Cona. Hasta la próxima. Suave, corillo. ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!